hola bienvenido a este vídeo de cómo mejorar en las batallas IA las batallas IA sirven principalmente para conseguir recompensas como trajes muy queridos como el de Scorpion del modo historia o también el de Sub-Zero ya mencionado antes en otro vídeo mío por si quieres verlo está en el link en la descripción y pues aquí te muestro las combinaciones en pelea daría 15 en ataque 0 combos 30 puro combo e inversión 15 esto va a mantener al al oponente ocupado por mucho tiempo uno de los mejores luchadores es Noob Cyborg pues contra la IA porque maneja muy bien los combos y con estos atributos seguro vas a ganar la mayoría de veces y aquí vamos a pelear unas batallas IA para demostrarte lo buenos que son los personajes también te recomendaría mucho a Liu Kang y con estos atributos queda casi invencible Johnny Cage también te daría como una buena opción ya que pues como ya dije mantiene a los rivales ocupados que con estos atributos ya que son los personajes no solo que con estos atributos ya que son los personajes malditos que son los personajes tan FATALITY NEW TANK Bueno pues como te diste cuenta Mantiene quietos a los oponentes Casi no te quitan vida Muy muy pocas veces pasa eso Pero te aseguro que casi siempre vas a ganar Round fight Round fight Bueno como dice si recomiendo pues estos atributos Quiero aclarar una cosa La idea no es mía Yo se las quise mostrar a ustedes Para que ustedes puedan poner estos atributos Y ganar en las batallas Casi siempre Y bueno pues como ven Dan recompensas Y solo los puedes hacer 5 veces Bueno para utilizar el combatiente guía Tienes que elegir un personaje Lo primero de un cuadro como estás viendo a continuación En la imagen Ahí pruebas con cualquier personaje Y pues vas a ganar Claro Porque el personaje es como si jugar es en super difícil Si quieres ver más contenido como este Suscribite al canal Dale me gusta al vídeo Y nos vemos en otro vídeo pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!